... ... ¿No hay ningún problema? ¿Ahora que esto se va? ¡Jajaja! ¿Y estás matada? ¿Estás haciendo? ¡Jajaja! Me estoy viendo en atrás ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo creo que esto está truco Ok, ahí hay una tía que me meten las fotos que hice Me hacía mucho Aquí ya sin hacer Te vamos más ¡Gracias! 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 ¡Herap. ¡Gracias! Gracias.